y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de las películas coreanas así que traigo el top 5 de películas coreanas que no te puedes perder bueno bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tengo a presentar las 5 películas coreanas recomendadas y son unas excelentes producciones así que quédate hasta el final para que puedas descubrir algunos detalles si te gustan las producciones coreanas las películas coreanas para muchos están generando mucho interés debido a que son excelentes producciones y no tienen nada que envidiar las producciones realizadas en Hollywood se nota el alma que le colocan a cada producción se ve reflejado en cada detalle y referencia que incluyen en cada película en esta ocasión sólo vengo a hablar de cinco películas coreanas que se encuentran en la plataforma de netflix muchas de estas películas coreanas que traen el día de hoy se encuentran en la plataforma de netflix y en el top de películas coreanas no puede faltar la película por excelencia para site la cual ha ganado muchos premios alrededor de todo el mundo una polémica y pobre familia se encuentra sin un trabajo que la ayuda a salir adelante en un barrio suburbano el hijo mayor recibe una invitación de un amigo para trabajar en la casa de una familia rica las dos familias que tienen mucho en común pese al pertenecer a mundos diferentes comienza una relación de resultados imprevisibles a mí esto no me parece un delito papá la película para site fue un éxito total en taquilla y ganó una palma de oro en el festival de canes la película para site ganó tres oscares consecutivos como guión original y película internacional y aparte de eso la película para site ganó con mejor dirección antes de conocer acerca de este mundo de las películas coreanas muchas películas me las vi en la plataforma de netflix las cuales me empezaron a llamar la atención pero una de las películas que más me llamó la atención fue la película el teléfono debido a una trama bastante interesante que posee esta película estás bien no pasó nada cierto conectado por un teléfono en la misma casa pero con 20 años de diferencia un asesino en serie pone el pasado y la vida de otra mujer en juego para cambiar su propio destino si te gusta la película de terror psicológico y de dramas coreanos esta película te resultará interesante deberías verla con detenimiento para poder entender lo que está pasando realmente o lo que de verdad representa esta película bueno la película el teléfono tiene algo bastante interesante que todo lo que está sucediendo realmente es una invención ya que existe solamente una sola persona que está viviendo todo este tipo de sucesos es decir una persona está explorando diferentes etapas psicológicas de su propia vida una de esas vidas es la joven del presente en otra vida de la señora de la tienda muchas de esas vidas realmente representan una sola persona quiere decir que una sola persona está presentando diferentes circunstancias eso puede cambiar la vida de una persona para las personas que les gustan los zombies las películas vivo de netflix también una excelente representación de este tipo de género una ciudad es infectada por un virus misterioso haciendo que todo salga de control y siendo puesta en cuarentena dejando a dos sobrevivientes completamente aislados y luchando por sobrevivir en una situación crítica la situación no sé si se han dado cuenta ya los zombies tienen ciertas capacidades de correr de avanzar creo yo que es una forma de representar los nuevos zombies en las películas principalmente en este tipo de películas coreanas que están haciendo los zombies de esta misma manera ya que si recuerdan la serie más popular de zombies en the walking dead y en esta serie los zombies son lentos pero en las últimas temporadas de the walking dead ya se iban a presentar unos zombies que también tenían cierta capacidad de correr lo mismo que pasó en la película el ejército de los muertos donde los zombies también tenían ciertas habilidades pero seguían estando muertos yo soy pero es que podremos sobrevivir debemos sobrevivir la película pandora es una película muy emotiva que te hará llorar que te hará mover muchos sentimientos deberías verla en familia para que puedas disfrutar todo lo que está pasando el final es sorprendente porque moverá muchas fibras realmente es una película muy emotiva y muy recomendada para ver en familia los trabajadores de una planta de energía nuclear en malas condiciones se apresuran para evitar que la planta se desplome después de un terremoto y causa una incontrolable espiral de caos y destrucción la película olvidado también tiene unos matices de terror psicológico que no sabe realmente lo que está pasando en las escenas ya que tienes que descubrir el misterio que embarca toda esta película secuestraron a mi hermano frente a mí la película se centra en la vida de un chico que intenta descubrir la verdad tras el secuestro de su hermano mayor el cual vuelve como un hombre distinto después de 19 años de cautiverio de los cuales dice no recordar nada la verdad sobre esa noche es un misterio que debo resolver algo que he visto en común en las producciones coreanas es la forma como representan al ser humano un ser humano ingenioso un ser humano capaz de construir cosas capaz de adaptarse a las circunstancias a toda esta cultura oriental es una cultura muy disciplinada muy de orden muy dada a este tipo de comportamientos y eso me he dado cuenta que se reflejado en muchísimas producciones ya sea películas y series coreanas y la plataforma de netflix está apostando mucho a este tipo de producciones en el próximo vídeo estaremos hablando de las series coreanas que están ahora dando furor en la plataforma de netflix así que tendremos el top 5 de series coreanas bueno entonces este fue un pequeño análisis review de cinco películas coreanas muchas de ellas se encuentran en la plataforma de netflix así que las puedes disfrutar en un fin de semana con fan con tu familia con tus amigos así que espero que puedas apoyar este proyecto no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y recuerda que esto es de choriblog donde siempre tendrás mucho más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!